Y ahorita nos vamos a ir a ver a TWICE Que bonito mi esposa Es la primera vez en el metro amigos de Ciudad del México Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estamos en Ciudad de México Estamos muy contentos Vinimos aquí por un motivo muy importante Que les platicaremos más adelante en el vlog Pero ahorita vamos llegando a nuestro hotel Estamos la verdad bastante cansados Y con mucha hambre Así que lo primero que vamos a hacer Es ir a comer comida japonesa Hayato encontró un restaurante que se ve muy rico Así que vamos a ver que tal Acompáñanos Ah... Ya se ha terminado Ah... El día de México El día de hoy 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 gal insisted hemos logrado salir del hotel, es que la verdad dormimos hasta tarde porque estábamos bien cansados y pues sí, se nos hizo ya un poco tarde. Iba a hacer brunch otra vez porque pues ya no es desayuno y estamos ahorita buscando un café bonito, el clima está delicioso y justo me estaba acordando Jayato que la vez pasada que vinimos con caos, el viaje a Ciudad de México salió mal porque valladito se enfermo pero esta vez va a salir bien ahora no estoy enfermo, ya que otro chico que un día antes de venir aquí aquí hay un poco de agua, nariz, 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 nariz y me dijo que usar un poco de mascarilla, así que yo estoy usando. a mí se me olvidó ya tenemos aquí nuestro desayuno, este es un panque marmoleado Jayato pidió uno de limón y nuestros cafecitos. Salud! Salud! Amigos, después de desayunar vamos a ir a una parada obligatoria para nosotros cada que venimos aquí a la Ciudad de México, vamos a un supermercado que se llama Asia On Mart que venden de que un montón de cosas coreanas, entonces siempre venimos aquí, nos surtimos y luego lo mandamos todo a Tampico. Amigos, hagan sus apuestas de cuánto tiempo nos vamos a tardar en el mini supermercado asiático. Jayatito siempre disfruta mucho de sus compritas, así que yo calculo que nos vamos a tardar media hora. ¿media hora? Sí, media hora. ¿Sí? Ok, vamos a ver si se puede. Sí, límite, ahora sí hay límite. La verdad quiero comprar carnes, pero es muy difícil para llegar hasta Tampico, entonces... Yo quiero llevar carne, carne, carne. ¡Timuchí, kimchi! ¡Está por cerveza! ¡Banana uyu, dalgui uyu! Yo quiero banana mío. ¡Por favor compremos! No te gusta mucho Amigos, compras listas Hayato no se tardó tanto Tipo como media hora Lo hizo muy bien Y ahorita vamos camino A comer comida coreana Nos vamos a ver con unos amigos Y vamos a comer todos juntos comidita coreana En el barrio coreano Que rico Ya llegamos, vamos a comer aquí en V1 Es la primera vez a ver que tal Comidita coreana Todo se ve muy rico en el menú Amigos, vean Toda esta mesa llena de comida coreana Wow, que rico Y aquí estoy con mis amigos Esteban, María, mi caldo Provechito a todos Salmo que es unida Ciudad de México Me gusta Muchos verdes Yo creo que estoy viviendo en Asia Ángel, Ángel 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 Oh, tan bien Tanía Sí, sí, sí Amigos, nos regresamos al hotel Nada más de forma express Porque nada más vinimos a recoger nuestros light sticks Porque el viaje solamente es para ir al concierto de Twice Hemos estado esperando desde hace meses este concierto Y estamos muy, 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 muy emocionados Creo que no me van a dejar pasar mi cámara Pero vamos a hacer lo posible por grabar con el celular Así que no se preocupen que nosotros les vamos a dar vlogs sí o sí Pero estamos muy emocionados Ahorita Hayato está en el baño, como siempre Sí, perdón si fue demasiada información Ya me está callando Privacidad, privacidad, perdón, perdón Pero sí, y ahorita nos vamos a ir a ver a Twice Hayatito, ¿cómo te sientes de que vas a ir a ver a Twice en México? Sí, qué emoción Este primer concierto Porque no quiero ir al concierto Twice en Japón Porque Twice tiene muchas canciones, pero en japonés Ajá Y no quiero escuchar japonés ¿Quieres escuchar coreano? ¿Coreano? Sí Entonces, sí Pero aparte es tu primer concierto grande en México ¿Sin bandero? Pero fue chiquito Fue un concierto chiquito Este es el primero grande Ah, ¿más grande? Sí, o sea, va a ser en un lugar muy, muy grande Va a haber mucha gente Sí, se llama Foro Sol Es un auditorio muy grande Ah, ok Sí Quedamos siempre Vámonos, vámonos entonces Ah, sí, sí Wow, mi primer autobús, autobús? Metrobús Sí Hola, metro también Su primera vez en el metro, amigo, en la ciudad de México Está muy emocionada Como Nueva York Ay, no, no, no Bye Bye ¿Dónde está, Mina? 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 No, no ¿Dónde está, Mina? 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 Ya, ya. Amigos, ya llegamos a donde es el concierto. ¡Yay! ¡Gracias! Si tu boleto tiene algún transceso, por favor, me lo hagan. Ahí va a llegar más. ¡Sí, yo! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Estamos! ¡No nos vemos! ¿Dónde? ¿Dónde están? Llegaron pistacitos Provechito Provecho Pintacos Amigos, vamos regresando a nuestra casa, no al hotel Estuvo súper divertido el concierto Tenía muchísimo que no iba a un concierto así de grande Y me divertí un montón Hayato, ¿qué te pareció? Me divertido, me gustó ¿Qué fue lo que más te gustó del concierto? La verdad, todo Canción y... Todo estuvo súper padre, traen muy buen show Las de Twice Y están todas hermosísimas Jihyo es muy bonito ¿Qué? Jihyo es muy bonito ¿Qué? Es muy sexy Sí, y el cabello es muy bonito Así que no me gustó Hayato, ¿qué cabello ya me gustó? Sí, pero todo es bonito Sí, sí, todo es bonito Nóredo charrago Nóredo charrago Nóredo charrago ¿Qué? Es como la una de la mañana Ya pasadas de la una Y mañana nos tenemos que levantar súper temprano Porque continúa la aventura Amigos, buenos días Parece que no porque traigo la misma chamarra Pero ya es otro día Es el día siguiente Y ahorita estamos a punto de hacer check out En el hotel Para irnos a ver con mi amiga Mariam y Esteban Porque nos vamos otra vez de viaje Sí Estamos en Ciudad de México Y vamos a ir a un lugar cerquita de Ciudad de México Y estamos muy emocionados Porque es la primera vez que Jihyo y yo vamos a ir Así que vamos a mostrarles aquí en el vlog Nuestras aventuras Amigos, acabamos de llegar a Las Cabañas Vinimos a Valle de Bravo Es la primera vez que estamos aquí Jihyo y yo Estamos muy emocionados Está súper bonito Les vamos a hacer tour de nuestra habitación Voy a enseñar nuestra casita de hoy Vean, esta es nuestra habitación Tenemos una chimenea Que ya nos dijeron que sí funciona Y está todo muy muy bonito La verdad, muy nuestro estilo Esta casa Cabaña Cabaña Y aquí Y aquí Valle de Bravo Y aquí Nos vamos a ir a relajar Mucho, mucho, mucho Aquí es la casa de Valle de Bravo La Juana es del Valle de Bravo Aquí es el departamento de México 2 horas más o menos Cable de México Y aquí es el departamento de la calle Hay una granja de la calle Y aquí es muy bonito Y aquí es muy bonito Y aquí es muy bonito Hay problemas de polen, y la gente tiene muy alta polen alergia. La gente está en el camino, y la gente está en el camino, y la gente está en la boca. Y la gente está muy caliente y la gente está en la boca. Aquí el hijo está en la boca. Pero si la ciudad de México llegue a poco a poco y divertido, 오늘부터 un día de aquí simplemente 쉬o. Bueno, mañana es un día más tarde, pero creo que voy a ir. Sí, este viaje, creo que es el primer viaje. Sí, este viaje es el primer viaje de nosotros, ¿no? Este año. Ay, es verdad. Entonces, vamos a ver, relajados. Sí, la verdad ya era justo y necesario porque nosotros hemos tenido varios viajes, pero la mayoría han sido de trabajo, sobre todo los del año pasado. Y nos hacía falta así un fin de semana, relajados en la naturaleza, disfrutando del paisaje. Sí, está súper bonito. Yo también estoy relajado. Ah, qué bueno, yo también. Sí. Y aquí, view. Oh, muy bonito. Llegamos un poquito tarde, pero bien bonito. ¡CorZe? Sí. Sí. Estécciones del PIB. Esta mermelada está hecha aquí con mini mandarinas y está deliciosa. Y naranjitas, dale aquí. Ah, mini naranjitas. Gracias. Amigos, la actividad del día de hoy es conocer el pueblito de Valle de Bravo. ¿Estás emocionado? Sí. Vamos a ir primero a un mercado de artesanías y pues a curiocer. Amigos, quiero ver si le encuentro algo a mi suegrita. Hayato, ¿no? Hayato, ¿no? Sí. No sé. Amigos, yo quiero comprarle este a la suegra, es un alajerito, qué bonito. Ese sí está muy bonito, Hayato. Hay azul también, el azul está lindo. ¿Azul? Ajá. Con corazón. Ay, sí, con corazón. Ese también está bonito, el rojo. Sí. Mariposas. Sí. ¿Para qué? Es para guardar sus joyas. Los joyas. Ah, ok. Y le compramos los alajeritos a la familia. Típico de Hayatito elegir un imán del pueblito mágico que visite. ¿Está bonito? Este. El de la mariposita. Ah, ese también está bonito. Sí, sí. Vean, este fue el que elegimos. Qué bonito. ¿Me gustan? Sí. Jejeje. 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 Qué bonito, mi esposa. Ahora vinimos a la catedral. Reforma a mi grupo. Está bonita. Qué bonito. Amigos, ya regresamos del pueblito de Valle de Bravo. La verdad es que estaba súper bonito. Es uno de los pueblos mágicos más bonitos que hemos conocido. Y vaya que hemos visitado bastantes. Hayatito está acá atrás. Saluda, Hayatito. Jejeje. Sí, ahorita acabamos de regresar a la casa. Ya nos bañamos. Vamos a cenar. Y ya es nuestra última noche en Valle de Bravo. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo de este viaje. Ha sido muy relajante. Nos hacía falta un viaje así súper relajante. Entonces, ahorita vamos a cenar. A seguir conviviendo con los amigos y hacer maletas. ¡Guau! 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 Cerrando con broche de oro el viaje, amigos. ¡Guau! 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 ¡Guau!